Te presentamos la canción del momento Está lloviendo en la sierra, reverdecen los campos Este es un lanzamiento musical En el camino más agradable Amarillo cañahuate, brillo florecido Que se sepa que el sentir del valle También es el mismo del pueblo guajiro Ay, mi valle, rinconcito de viejas canciones Es normal que la ley de la vida no perdone a los hombres Pero duele que mueran hombres Que entre buenas acciones vivieron la vida Ay, Gilguero, cuántos años fueron Defendiendo siempre la esencia de un buen vallenato Este es un lanzamiento musical Que hoy te sigue los pasos y defiende tu estilo Para que no se acabe mi vallenato Y siempre tu legado permanezca vivo Gracias por pegarle el pecanso al muchacho Para que yo entendiera cuál es el camino Que nunca se acabe mi vallenato Y siempre tu legado permanezca vivo Este es un lanzamiento musical ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ay, cantante, ruiseñor de mi barrio Este es un lanzamiento musical Con tu palpita dejaste a un pueblo herido La paz lloró un buen hijo Lo mismo al pueblo guajiro y el vallenato Quiero ser el más fuerte como fue tu canto Y ser invencible como tu talento Gracias padre mío por este legado Ojalá que los nuevos sigan el ejemplo Para que no se acabe mi vallenato Y siempre tu legado permanece vivo Gracias por pegarle el pecazo al muchacho Para que entendiera cuál es el camino Este es un lanzamiento musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!